Una mujer emprendedora, sobre todas las cosas, tiene que creer en sí misma. Una emprendedora tiene que tener la capacidad de caerse cien, levantarse mil, trabajar con pasión y siempre tener la camiseta bien puesta. Es una mujer que no va a depender absolutamente nada de nadie para poder lograr lo que realmente se propone. Siempre con fuerza, con perseverancia y con optimismo. Es lanzarme al mundo, reír, llorar y tener éxito sin egos ni comparaciones. Somos una especie que somos capaces de romper esquemas con mucha fuerza y dedicación, poder superarnos y lograr todo lo que nos propongamos. Si tú no te la crees, nadie más te va a creer. Es vivir en libertad, libertad para cumplir tus metas, tus objetivos. Mujer es lo que mueve al mundo.